Hola, hola, mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, una semana más a mi canal de YouTube. Yo soy Alba Lens, por si no me conoces, bienvenidísimo, bienvenidísima a mi canal. Espero que os guste mucho mi contenido. Y si eres suscriptora habitual, muchas gracias por darle al play a otro vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a ponernos un poco serio, un poco, ¿vale? No quiero que lloréis tampoco. Vamos a recordar cosillas y nada. ¿Por qué nos vamos a poner serios? Porque vamos a hablar del coronavirus, ¿vale? Aunque estamos acabando y ya vemos la luz al final del túnel, por fin, después de dos años, es importante recalcar cosas, recordar cosas. Y si de alguna de las cosas tú te acuerdas porque tú las viviste, déjamelo en los comentarios, que nunca comentáis los vídeos, que yo no sé que os cuesta comentar en los vídeos. Así que nada, empezamos vídeo. Para empezar, vamos a hablar del pre-pandemia, pre-confinamiento, ¿vale? En esta pregunta voy a dividir mi mundo fan y mi mundo cofrade, ¿vale? Que se unen y forman mi mundo, mi vida, ¿vale? Porque mi vida gira en torno a la Semana Santa, a la música, al mundo fan y al mundo ecuestre. Pero bueno, que me enrollo. Venga, vamos ya. ¿Qué hice antes de la pandemia? ¿Cuál fue mi último evento antes del confinamiento? Mi último evento o acto cofrade fue el taslado en Vía Cruci del Cristo de la Tres Caídas, de la Hermandad del Rosario de Granada, desde Santa Isabel a Real, donde está todo el año, hasta la iglesia de Santo Domingo, que es de donde sale cada miércoles santo. Eso fue lo último que vivimos. Os voy a poner un vídeo por aquí. ¡Gracias! La última firma de discos antes de la pandemia fue la de Antonio José, el 19 de febrero de 2020, en el Nevada Shopping, que vino a firmar Antídoto, si no me equivoco. Voy a dejaros por aquí el vídeo y lo veis. Y por último, el último concierto que viví antes del confinamiento fue el de David La Fuente. David Aurín, ¿vale? En Jún. Estuvimos de concierto en Jún, que es un pueblo de Granada, y luego nos fuimos a la calle donde están todos los pubs, todas las discotecas, a Pedro Antonio de Alarcón, que hay una hamburguesería, allí estuvimos cenando y estuvimos pasando un rato muy agradable, hasta las 12 de la noche con David. Así que, súper bien. Del confinamiento recuerdo los mercadona y los supermercados vacíos. Yo no sé qué le dio la gente por vaciar el mercadona cuando iba a comprar si se podía, pero bueno, la locura de la gente. Luego los aplausos de las 8 de la tarde, que ahora os contaré una cosa. Los directos de Instagram y TikTok, que TikTok se puso más de moda que nunca. Los conciertos en los balcones, la gente jugando al veo veo, la gente saliendo a pasear como si nada. Las calles vacías, que es que daba pena, ¿verdad? Sí, parece que no había nadie en el mundo, pero estábamos todos encerrados. No sé, básicamente eso. ¿Qué recuerdas tú? Ponme en los comentarios. Sí, sí tengo anécdota del confinamiento y os la voy a contar. Y era que como cada día a las 8 de la tarde había que aplaudir al personal sanitario. Yo aquí aplaudí todos los días, tengo que admitirlo. Pero mis vecinos son muy sosos, ¿vale? Yo no sé si están enfrente mía, me están viendo, me da igual. O sea, son unos sosos, ¿vale? Yo salía un día a las ventanas de mi cuarto, otro día a la terraza de mi cuarto, otro día me iba a la terraza de mis padres, quedan a casas diferentes y nadie aplaudía. Yo estaba ya hasta el gigo, porque cuando yo aplaudía estaban los vecinos de enfrente mía de mi cuarto hablando entre ellos, porque son familia. Y tan contentos ellos, tan a gusto, y yo aplaudiendo, animándole a aplaudir, ellos no aplaudían. En fin, hay que dar anécdota. ¿Diferente, diferente? Yo creo que no. Han cambiado diversas cosas, puntitos. Pero bueno, como la mayoría de la gente, porque al estar encerrados, pues lo que hace que no veas a tu familia, no veas a tu gente, no los abraces, no sé. Porque ese año tuvimos que estar encerrados todos, en Navidad, por ejemplo. Y eso, pues hace que la ansiedad crezca. Y yo creo que es que eso es lo que me ha afectado a la pandemia, que no he cambiado yo, pero ha cambiado mi ansiedad. ¿Vale? Ahora es mayor que antes. Yo creo que ya no hay más cambio. Creo. Lo que me ha hecho de menos, como persona mimosa que soy, cariñosa, es abrazar. Sí. Ya he vuelto a abrazar a mis amigos, pero a mis ídolos no. Y yo creo que eso es lo que me ha hecho de menos. Abrazar a mis ídolos. Que es que me he dado la vida, me he dado la vida y me he seguido dando la vida hasta que yo me muera. En esta pregunta, o en este apartado, voy a destacar tres cosas. ¿Vale? La música, que siempre está ahí. Que a quien no le gusta la música, por favor. La música salva el alma. Leer. Y quien me conoce lo sabe. Operación Triunfo. Sí, hemos tenido nuestros antibajos y nuestros momentos. Pero Operación Triunfo también ha estado ahí. Así que esos son los tres pilares fundamentales de mi cuarentena. Al principio de la pandemia, le pedí a nuestro Señor Jesucristo y a mi Asunción Gloriosa de mi alma, que nos salvara del virus y que si nos tenía que llegar, que nos llegara leve. ¿Vale? Y como ellos son tan milagrosos, hemos caído poquísimo en mi familia, por suerte. Y todo súper leve. ¿Vale? Excepto mi abuelo, que se fue en noviembre de 2020. Pero los demás, muy leve. Así que, gracias a Dios, estamos todos muy bien. Y al final del vídeo, os voy a contar mi experiencia con el COVID. Porque sí, yo también caí. La verdad es que no llevo la cuenta, pero voy a contarlo con vosotros. Voy a contar primero los dos test de antígenos que me hice en mi pueblo, ¿vale? Que fueron por sorteo de gente y me hice dos. Y en los dos cribados, aparecí yo en la lista de sorteo. En fin. Otro test de antígenos que me hice antes de irme a Palma de Mallorca con mi familia. Y el que me hice en enero, en mi casa, ¿vale? El que dio positivo, el que volvió a dar positivo y el que ya dio negativo. Así que son seis test de antígenos. Vacuna, tengo dos dosis. La tercera todavía me tengo que esperar. Porque a la vez pasado el COVID, pues todavía no me puedo vacunar de la tercera dosis. Y nada. Y de positivo solo uno. Y por favor, que no me vengan más. Y para acabar este vídeo, os voy a contar mi experiencia con el virus. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo lo pillé? Respuesta a las tres preguntas. I don't know. No lo sé, ¿vale? No sé si lo pillé en la calle, si lo pillé en la misma iglesia cantando. Si... no sé. Porque el 3 de enero fui a cantar con mi coro a una misa que había. Y ahí empecé a... Que me iba a dar una apotermia. ¿Vale? Del frío que tenía. Me dio frío. Fuera cuando salí empecé a estornudar. Y el día siguiente, el día 4 de enero, decidí hacerme un test de antígeno. Y di positivo. Yo no sé si esperaba otra cosa, pero dispositivo. Y bueno, al principio pues era... Se supone que era carga mínima, pero cuando se pusieron las dos rayas se veía bastante bien, bastante marcadita. Así que... Bastante carga virulenta tenía yo ahí. Pero bueno. Por eso es importante que si tenéis congestión nasal, si tenéis todo lo que sea, hacer un test de antígenos que ya es súper barato. Y os aseguráis. Nada, me lo hice, di positivo. Avisé a Salud Responde y me dijeron que tenía que estar 7 días de baja, ¿vale? Haciendo cuarentena. Y aquí estuve. Básicamente. Mi mala suerte es que me contagié un día antes de la cabalgata de reyes. Que a mí me encanta la Navidad y lo que más me gusta es la cabalgata de reyes y me la perdí. No tuve reyes este año. Todavía estoy esperando a que lleguen los reyes, por aquí no han pasado. Y nada, pues el 29 de abril que es mi cumpleaños, el 29, pues me haré regalo de reyes y de cumpleaños y ya está. Pero bueno. Lo que peor llevé fue eso, ¿vale? Luego a los 7 días se pasaron súper rápido. A los 6 días me hice otro test. Volví al dispositivo porque todavía no había pasado los 7 días. Y me quedé 3 días más. O sea, yo estuve 11 o 12 días encierrada en mi casa. Y ya ese fin de semana pues salí, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñaros mis test, mis dos test. Y nada. Esa es mi experiencia. Lo cogí leve, solo tenía tos con mocos. Algunos dolores de cabeza de suenarme los mocos. Congestión nasal y... Nada. O sea, lo llevé normal. Porque una semana se me pasó rápido. Así que para acá os voy a enseñar mis test de antígenos para que veáis que es verdad. Y me despido hasta el próximo día. ¿Vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Mis dos test de antígenos positivos. Y yo os decimos hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dale like, que es gratis. Si no eres suscriptor, suscríbete, que es gratis también. Y a mí me ayudáis mucho a crecer en el canal. Y nada, espero no haceros esperar hasta el próximo vídeo. Y nada. A mis cofrades, feliz cuaresma, que ya estamos en cuaresma. Y a los demás, pues nada. Feliz fin de semana, que ya mañana es viernes. Mua!